Hace poco anda por la red el hallazgo de unos documentos y unos videos que se han encontrado en la casa de Michael Jackson que son perturbadores, la verdad nos produce un poco de tristeza saber que los medios de comunicación tienen ese gran poder para difamar a una persona y de verdad estamos muy sorprendidos Hola muchachos, 7 años después se le acusa nuevamente a Michael Jackson de pedofilia El video da vueltas por internet Antes de iniciar vamos a recordar las obras buenas de este gran hombre Obras benéficas, canciones muy hermosas y todo para el beneficio de los más necesitados Ayudar a personas que en verdad necesitaban ayuda Pagó órganos para trasplantes a niños que estaban en peligro de muerte Una gran lástima que lo único que recuerden los seres humanos sean las cosas negativas Una persona siempre te recordará por las cosas malas Michael Jackson se convirtió en una estrella cuando apenas era un niño Todo esto si llegó a descontrolar un poco de manera considerablemente la manera normal que tenían los niños de ver el mundo Y la presión en todo lo que hacía era muy alta Por eso no pudo vivir su etapa de niñez como debió Cuando Michael estaba grande quería sentir ese cariño por los niños que jamás tuvo ni tampoco un buen padre Por eso él era tan amoroso con todos los niños Que era sentir ese cariño especial Debemos recordar la influencia de los medios de comunicación Que pueden destruir la vida de una persona en 3 segundos Pueden difamar y tergiversar una realidad a su antojo La sociedad que denominamos hoy moderna Está debidamente influenciada por las conductas Hacer algo distinto o marchar en contra de la posición Es catalogado como locura O una conducta racionalmente inaceptada Pues como sociedad exigimos unos parámetros Por eso quiero decirles amigos Que es inaudito e increíble que tanto tiempo haya pasado para que la noticia estuviera al descubierto También quiero recordarles Que Michael Jackson resolvió con dignidad todos los casos en los que estaba expuesto Pues muchos mentían para robarles su dinero Y todo esto tiene sus mafias internas El deseo y el poder pueden hacer lograr testificar en contra de un inocente Michael Jackson, te amamos mucho Igualmente no se dejen creer por los niños de comunicación Esto de verdad es mi punto de vista Y de pronto cada quien con su manera de pensar es respetable Aunque yo opino que en realidad él es una persona inocente Se cuidan muchachos y que tengan un hermoso día For you, best for me, and the entire place They are, kill the time, and the cabin of all living The camera place for you, best for me You, best for me You, best for me You, best for me You, best for me